ya contamos con una cantidad de madera grande pero si tenemos para empezar a producir la semana que viene le haremos respuesta ya de cuánta estamos produciendo y cuánta tenemos para ofrecerle a nuestro pueblo con respecto a esto tenemos también que el señor que la está haciendo nuestro carpintero señor ese gregorio y en la semana que viene le damos respuesta sobre esa cuestión la una base éste va a ser comercializada pero a un precio solidario precio no especulado un precio solidario para el pueblo que tenga acceso directamente estamos haciendo enlace con nuestra gobernadora con otra alcaldesa y con nuestro presidente del consejo legislativo para ofrecérsela a ellos y ellos se la ofrezcan al pueblo a un buen precio un precio solidario que todo el mundo lo puede adquirir eso es lo que queremos para ir mejorando la cuestión de la junta llevas un poquito de trabajo pero uno ya por lo menos no tiene años experiencia de carpintería ya y con los compañeros del índice los muchachos que tenemos allí que estamos también dando inducción es también bueno se nos hace facilita un poco la cosa porque tenemos mano de obra y calificada en ellos me entienden y entonces allí las cosas de la semana que no hace más cómoda pues para sacar una y ya para la semana que viene yo me antes y tendríamos una para ofrecerla